Hola, bienvenido o bienvenida a Escuela de Estoicismo Moderno, los episodios de vida estoica, una escuela de estoicismo aplicado al mundo actual que seguimos creando y desarrollando en base a nuestros viajes, experiencias, fallos, aciertos, juicios, suposiciones, críticas, alabanzas, vida, muerte, mejor, peor, unidad, dualidad y todo eso que hace esto llamado vivir. Hoy, un nuevo episodio, la segunda parte de las 5 lecciones que te ayudarán a vivir mejor, las 5 lecciones estoicas que te pueden ayudar a vivir mejor, extraídas del manual de vida de Epicteto que seguimos diseccionando y ya llegando a sus páginas finales y llegando cerca a los 200 episodios de Escuela de Estoicismo Moderno. Las dos lecciones del día de hoy, las que completan las 5, son dos, ejercita la discreción al conversar y prefiere la satisfacción duradera a la gratificación inmediata. La primera, ejercita la discreción al conversar, que es la cuarta, dice, nadie disfruta con la compañía de un fanfarrón. Como sabes, en estos episodios lo que hago es rescato aquello que más me ha llamado la atención del manual y añado la experiencia o la aplicación en este mundo real y una extensión que puede ser la propia reflexión de qué significa, el significado diríamos de la propia lección aplicada en este mundo. En ejercita la discreción al conversar, rescato, nadie disfruta con la compañía de un fanfarrón. No agobies a los demás con entusiastos relatos sobre tus hazañas. A nadie le importan mucho tus batallas y aventuras y si te las consienten durante un rato es por mera educación. ¿Cuántas veces nos gusta contar nuestra historieta, nuestra batalla, nuestro triunfo, nuestro ligoteo, nuestra entrada triunfal, nuestro ascenso y todas esas cosas que pintamos, exageramos y ensalzamos todavía mucho más? No es necesario. La gente que está a nuestro alrededor lo sabe y si no lo sabe no es necesario que tú se lo cuentes a todos porque no es para todos, es para ti. Pero en esa búsqueda interminable por aprobación, validación y reafirmación nos perdemos a nosotros mismos. Y dice hablar con frecuencia y en exceso de los propios logros resulta cansado y pretencioso. Habla de tus logros pero una décima parte de lo que hablas. Esta fórmula te ayudará a ser más valioso y utilizar aquello que únicamente merece la pena porque tratamos de impresionar a los demás con todo lo que hacemos pero para impresionar a alguien no es con lo que has hecho sino con lo que estás haciendo en ese mismo momento. ¿Y qué es lo que estás haciendo en ese mismo momento? En otra parte destaco la charla agresiva fácil u ostentosa debe evitarse a toda costa pues disminuye la estima que te profesan tus conocidos. Cuanto más trates de impactar a otros, cuanto más fuerces el postureo intelectual o de lo que haces, más rechazo recibirás de los demás. Por lo tanto, limítate a escuchar, a hablar cuando se te... a comentar lo que se te pregunta si se te pregunta y si no, haz preguntas. No es necesario contar tus batallas y tus historias a todo el mundo y tan frecuentemente. Y para finalizar esta lección dice, cuando la gente que te rodea empieza a hablar de forma insustancial e indecente, si puedes vete o cuanto menos guarda silencio y deja que la seriedad de tu mirada muestre que te ofende lo grosero de su lenguaje. Esto puede pasar en conversaciones sobre terceros donde alguien habla de alguien y tú estás ahí y haces así. Bueno, pues estás dándole la razón. Entonces permanece callado. No intervengas. O en cierto momento puedes decir, esto me incomoda tanto que abandono la conversación. O simplemente irte. O simplemente no actuar. Ni tampoco asentir, ni hacer con la cabeza o así, sino no participes en aquello que no te suma y no suma a nadie. Y la segunda lección prefiere la satisfacción duradera a la gratificación inmediata. Empieza con algo que rescato que dice, perdón, que dice, incúlcate el hábito de la deliberación. Practica el arte de probar si las cosas son efectivamente buenas o no. Aprende a esperar y evaluar en lugar de reaccionar siempre obedeciendo un instinto inexperto. La espontaneidad no es una virtud por sí misma. La creatividad espontánea es bonita en ciertos casos, pero la deliberación nos ayuda a poder tener una actitud más tranquila y mucho más robusta. El modo roble que me hablaba mi amigo Salva Fernández. Y la deliberación te ayudará a no reaccionar de forma indebida, ni emocional, ni imprevista, ni desmedida. Y esto se paga a un precio muy alto. Concédete algo de tiempo antes de ir a por ello sin pensarlo. Desapasiónate y dale un par de vueltas al asunto diciendo, ¿Este placer me proporcionará un deleite momentáneo o una satisfacción real y duradera? Esta es una pregunta que puedes testar cada vez que tengas que hacer una decisión en base a algo que quieres hacer. ¿Esto me proporciona un deleite momentáneo o una satisfacción real y duradera? Adivina cuál de las dos opciones o cuál de las dos alternativas es la virtuosa, es la estoica. La segunda. Distinguir entre las emociones baratas y las recompensas significativas y duraderas es clave. Haz una lista. ¿Cuáles son las emociones baratas que normalmente entran a mi vida y cuáles son las recompensas significativas y duraderas? Y entonces te darás cuenta de dónde estás. Y dices, ¿Y al considerar con calma el placer en cuestión te das cuenta de que en caso de abandonarte al mismo no te arrepentirás? Abstente y disfruta del dominio. Si al considerar con calma el placer en cuestión te das cuenta de que en caso de abandonarte al mismo te arrepentirás, no, no te arrepentirás, abstente y disfruta del dominio sobre tu persona. Es decir, en caso de saber que te vas a hacer algo que luego te vas a arrepentir ese placer. No lo hagas. Abstente. En caso de que estar de ayuno, como yo ayer en una cena, estar ayunando, tomarme un zumo para ir rompiendo eso y luego ver. O sea, llevaba dos días de ayuno absoluto de solo agua. Tomé un zumo de remolacha, jengibre, zanahoria y limón, natural, colpressed, y luego había ahí, jamón, lomo, salchichón, ¿y qué hice? Pequé. Luego lo pagué. Pero en este caso no me arrepentí. Porque yo tomé la decisión por mi propia virtud diciendo, bueno, sé que voy a comer y sé que no me va a sentar bien, pero voy a hacerlo igualmente. ¿Cuál había sido una actitud virtuosa? Haber dicho esto me va a causar un daño. Luego igual me voy a arrepentir. Pero en mi caso, en este caso, como ya vengo trabajando esto, sabía que no me arrepentiría después porque ya dije, sé que esto me va a proporcionar un poquito de tambaleo en el estómago. Y así fue. Refuerza el triunfo de tu carácter y te fortalecerás. Y esto es dominando las cosas que puedes dominar. Tus decisiones, tus elecciones y tus razonamientos. ¿Qué te ha parecido la lección, el capítulo de hoy de Escuela de Estoicismo Moderno? ¿De qué te gustaría que hablara en los próximos episodios cuando acabemos el libro? ¿Qué preguntas tienes para poder tratar en los próximos episodios, en las próximas lecciones? ¿Qué temas, qué cuestiones, qué problemáticas? Si te ha servido, hazlo llegar a una persona. Compártelo, suscríbete, dale un like. Participa. Forma parte de este movimiento. Por una vida virtuosa. El viaje continúa. Desde aquí, desde Santa Ana, en San José, Costa Rica. Y próximamente, la fortuna y el destino decidirán. La fortuna y el destino decidirán.